hola bienvenidos a la última mirada news soy juan carlos ampié nicaragua cierra la semana con al menos un ciudadano muerto por kobe 19 4 casos confirmados y 14 personas bajo observación por posible contagio pero no se preocupen todos los casos vinieron de afuera son casos los que hemos tenido que vienen de otros países importados importados realidad si ustedes no viven en wuhan en china todos los casos iniciales vinieron de otra parte así que quizás no deberían de felicitarse tanto por eso de los cubanos diagnosticados tienen como fuente de infección en el extranjero 25 y uno de nicaragua no los producimos pero parece que si los exportamos uno de nicaragua el régimen había perdido toda su credibilidad por el genocidio de abril 2018 y ahora parece empeñado en querer superar ese saldo mortal la transparencia no es uno de sus talentos y se nota hoy en la tarde nosotros hemos realizado pruebas de kobe 19 a las personas que lo ameritaban todas han resultado positiva nos mantenemos con dos casos positivos que todas han resultado positiva nos mantenemos con dos casos positivos por boca del gobierno nunca sabremos la cifra exacta de la incidencia de la epidemia del coronavirus en nicaragua se han realizado pruebas del kobe 19 a personas que lo ameritaban hemos realizado pruebas de laboratorio el día de hoy las cuales nos han salido negativas a personas que lo ameritaban en todos los países del mundo existe un déficit de ventiladores necesarios para que los enfermos más graves puedan seguir respirando cuántos ventiladores hay digamos en el hospital gaspar garcía la viana de rivas en cuanto a los ventiladores nosotros tenemos la capacidad y tenemos los medios suficientes para enfrentar esta situación hemos ido progresando en el tema del fortalecimiento del sector salud no tiene el dato específico del número de ventilador en el caso de los ventiladores nosotros contamos por ejemplo en el 2007 se ha triplicado lo que nosotros recibimos a esta fecha triplicamos la cantidad de ventiladores tienen tres ventiladores porque antes te dejaban a tu suerte ahora no ahora se aseguran de que te contagies recordemos recordemos había uno si acaso a pues si hay tres si acaso en realidad hay menos de 160 ventiladores en toda nicaragua y el 80% de ellos se usan para enfermos con otras patologías o sea que sólo quedan 32 ventiladores para pacientes del kobe 19 y no crean que el aval del partido el carnet de la js o el estatus de combatiente histórico le va a garantizar cupo cuando necesiten uno los 32 están reservados para la familia presidencial la siomara lo vio venir pero claro lo más importante en estos momentos de crisis mundial es no ofender al gobierno insinuando que pueden haber más casos de los que ellos reportan la organización panamericana de la salud reconoce que hubo un error involuntario en la digitalización de uno de los instrumentos que utiliza para el reporte de los casos confirmados de manera oficial en este caso para el país nicaragua nos disculpamos con el pueblo de nicaragua y con su gobierno porque le tienen más miedo al régimen que al coronavirus será porque después no lo invitan a las fiestas o porque sus trabajos dependen de ellos el coronavirus covid 9 ni el nombre se sabe es el ébola de los ricos de los blancos y de los ricos ah pues el ébola de william grisby el mundo entero se ha volcado a luchar contra el coronavirus en nicaragua la prioridad del régimen y sus allegados es que la pandemia no afecte la imagen de la dictadura eso y seguir haciendo de cuentas que no pasa nada la alcaldía del municipio de ciudad sandino entregó a los pobladores de la zona 6 de la ciudad la rehabilitación del parque esa actividad viene con extra de contagio por lo menos la compañera rosario ya sabe cómo le va a sacar provecho a esto vamos adelante compañeros compañeras nuestra comanda nuestro comandante daniel pendiente que nuestra comanda nuestra comanda nuestra comanda dicen que la compañera le anda tosiendo en la cara al comandante nadie entiende por qué tenemos un mensaje urgente de la compañera rosario aunque ustedes son un medio de derecha les vamos a dar una primicia para que dejen de joder ya resolví la emergencia del coronavirus voy a conseguir 15 millones de dólares para comprar ventiladores 15 millones de dólares porque esa cifra me suena familiar van a quemar a maduro son bromas no voy a comprar ventiladores esos 15 millones son míos pompeo llamada me practique la desobediencia civil y quédese en casa buenas noches